hola buenas a todos espero que estén bien en este nuevo vídeo voy a explicarle cuál placa madre deberían comprar teniendo en cuenta varios aspectos y daré mi conclusión al final desde mi propia experiencia bien entonces la primera placa que vamos a ver es la asus tiene diferentes como toda marca de placa madre tiene gama baja gama media y gama alta entonces yo les muestro por ejemplo esta es la que yo tengo armado en una de mis pc que acabo de ensamblar después tengo tengo otra que armé para un cliente que sería con esta placa que no importa qué tipo de placa en este caso la placa ASUS ROG STRIX Z590 después otro cliente le armé con esta placa madre bueno lo están viendo ustedes en la prime A320 MK y después también son diferentes gamas y esto también es para otro cliente que le armé con esta placa madre que es la ASUS ROG STRIX B460 bien entonces como pueden ver hay variedad de placas madre con respecto a la marca ASUS y la característica que tienen esta placa madre es que realmente soportan condiciones que uno no quisiera que suceda pero muchas veces por el poco tiempo que uno tiene uno mismo no puede limpiar hablando siempre el pc de escritorio no puede limpiar el interior del gabinete de nuestra computadora de nuestra pc entonces lo deja pasar mucho tiempo mucho tiempo y llega un momento que justamente se va llenando tanto de polvo que uno cuando lo abre después de mucho tiempo ve que y cómo hizo esto para seguir funcionando y justamente eso es el la gran ventaja que yo veo después como les repito yo hago servicio técnico de computadoras también de impresoras entonces yo veo constantemente diferentes marcas y modelos y veo este tipo de circunstancias y a mí justamente haciendo referencia a esta marca con una de las computadoras en realidad me pasó con varias computadoras de mi local donde por equis razón no tuve mucho tiempo de mantenerlo en condiciones y cuando lo desarmé estaba básicamente terminado de polvo pero y aún eso seguía funcionando y en las condiciones en el lugar que genera mucho calor porque van constantemente a utilizar las máquinas y sobre todo a jugar entonces aún eso igual soportar es más la placa de vídeo que utilizo también son de la marca azul que también se la bancaron bueno es en otro vídeo voy a hablar respecto de qué placas de vídeos son mejores bajo qué condiciones y características bueno eso será en otro vídeo ahora continuo ahora con el caso de las las otras marcas las otras marcas de placa por ejemplo la que sigue en digamos en calidad sería la gigabit por esa razón es muchas veces si ustedes en general si ustedes se ponen a analizar el precio de una solamente el precio de la placa madre de una marca en este caso la azul con la gigabit hay una gran diferencia y siempre dentro del mismo rango de gama para que usted haga una comparación más exacta ahora este tipo de placa es económica es más económica que la asus y el rendimiento en cuanto a las condiciones que puede trabajar es menor bueno más adelante le haré una conclusión desde mi experiencia bien la otra placa madre que quería mostrar es la es la arroc es la que le sigue en calidad de rendimiento y precio y al mismo nivel está también la otra marca que es la msi entonces está el mismo rango tanto la msmi como la arroc donde le repito todas las marcas tienen diferentes modelos y gama o sea siempre gama baja media y alta bien esos son los diferentes modelos que hay otras marcas pero no no lo pongo acá porque estas son en general que se deben considerar tener en cuenta porque desde mi experiencia entonces hay yo lo que vi es que en general cuando vienen a hacer servicio técnico las que mayor cantidad de problemas tienen son estas dos últimas y la anterior o sea la arroc en la msi y la gigabit entonces en general tienen muchos problemas no sé por qué pero la cuestión en esas placas madre 1 vienen con mucho polo impregnado y por lo tanto a limpiar todo eso y ver cuál es el problema en muchos de estas placas madres no hay solución si no hay que cambiarlo directamente porque justamente por más que uno le saque un componente no va a funcionar correctamente siempre desde mi punto de vista capaz otro técnico que lo vea va a decir no lo hago esto pero yo siempre he sido con respecto a los clientes claro y conciso diciendo si yo te cambio esto te dura tanto tiempo pero en otros servicios técnicos creo que eso no le dicen la cuestión es cada uno depende a qué servicio técnico lo lleva y si el servicio técnico eso le informa cómo debe ser bien ahora otra característica que vi es que en general cuando tienen problemas simples sobre todo estas dos últimas las arroc y la msi no se puede solucionar entonces ahí ven realmente si uno compara el precio de una placa madre con respecto a la gigabit o con respecto a la azu que es la mejor para mí directamente le salió más caro que comprase o sea ahorrarse y comprarse una placa asus bien entonces todas estas marcas igual que las otras que no nombra porque se va a ser extenso el vídeo todas tienen aparte de gama baja alta y media tienen todas estas marcas para que vean la diferencia baja media alta es que la el tamaño de la placa madre va variando en micro placas madres la placa madre en sí y las placas madres más grandes entonces ahora ustedes dirán y entonces cuál es como decido y como le digo depende del bolsillo de cada uno puede comprarse una placa madre asus o cuando va a pedir armar una pc en pedirle que lo armé con una placa madre asus todo esto porque como le decía en el transcurso del vídeo es que soporta muchas condiciones temperaturas muy altas el polvo impregnado la sociedad impregnada dentro de la placa madre por mucho más tiempo que las otras placas y no sufre ningún tipo de daño en lo cual las otras sí y bueno eso serían todas y la gran conclusión final es que yo lo vengo utilizando placas madres asus y como también la placa de video asus hace más de cinco años y en las condiciones que yo les nombre entonces ustedes me preguntarán y entonces qué compro primero la placa madre a qué precio bueno qué componente compro primero en otro vídeo les explico claramente cuáles son los primeros que hay que comprar teniendo en cuenta varias consideraciones y con respecto a la placa de video como les dije en un próximo vídeo subiré para que ustedes puedan decidir qué marca podrían comprarse considerando y teniendo en cuenta varios aspectos bueno espero que les haya servido y les haya aclarado sus dudas y para poder decidir qué placa madre comprarse si es la primera vez que ves mi vídeo y todavía no te suscribiste espero que esta vez te suscribas y si viste varios de mis vídeos y todavía no te suscribiste espero que esta vez te suscribas active la campanita para que reciba las notificaciones y de ese modo sepas cuando he subido un nuevo vídeo que en general subo periódicamente desde ya gracias gracias